Música Para río, para río llorar, porque soy una pila, su linda. Y para río, para río llorar, porque soy una pila, su linda. Y para río, para río llorar, porque soy una pila, y para río llorar, porque soy una pila. Y para río llorar, porque soy una pila, y para río llorar, porque soy una pila, y para río llorar. Y para río llorar, porque soy una pila, y para río llorar. No hay una pila, no hay una pila. No hay una pila. No hay una pila.